Bueno, veamos que todo esté bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Patiño. Este video me han pedido demasiado, sobre todo en Instagram, en YouTube también, algunos en los comentarios. El día de hoy me gustaría hablar sobre ese tema. Pero me gustaría mencionarles también que mi experiencia con respecto a mi preparación preuniversitaria es una etapa que yo ya cerré hace mucho tiempo. Es una etapa muy linda y a la vez muy triste que pues la tengo guardada bien en mi memoria ya que ha sido una etapa bastante larga de cinco años y medio preparándome desde más o menos marzo del 2013 hasta septiembre del 2018 que ingresé a la universidad. Hoy en día ya estoy a mitad de carrera. Este año de hecho empiezo mi cuarto año de medicina. Pero ustedes me lo piden casi siempre, entonces dije, oye, ¿por qué no hacer un video? Y hablarles a ustedes como si estuvieras aquí, ¿no? Porque yo sé que tal vez no estamos aquí en persona tú y yo, pero yo sé que detrás de esa pantalla del celular, de la laptop o de cualquier otro dispositivo hay un pues, un chico soñador así como yo. Y por eso en este video te quiero hablar como a mí me hubiera gustado que me hablen, ¿no? Cuando yo era postulante, cuando tenía 16, 17, 18, 19, pero que en su momento no lo tuve porque bueno, yo también cuando así me preparaba como tú, buscaba que alguien de la facultad de medicina alguien que había ingresado a la facultad me diga lo que a mí me faltaba, ¿no? ¿Por qué yo no ingresaba pues a pesar de tener tantos conocimientos y pues tantos años de experiencia preparándome, tanta práctica, etcétera, ¿no? Pues en esa época no conocía a nadie o tal vez conocía pero me daba vergüenza hablar a los estudiantes de medicina o a mis amigos que habían ingresado a medicina, ¿no? Conocía a dos personas pero era imposible que yo les escriba para pedirles un consejo. Oye, si por lo general un estudiante cuando ingresa a la universidad ya cambia de vida es decir, ya no está en esa etapa donde se ríe de ah, jajaja, fósil, ah, jajaja, este, tiene mucho tiempo es un petróleo, cosas así, o sea, ya no estamos para esas cosas. Estamos ya para preocuparnos en el parcial que se viene de anatomía, no sé, de biostatística en el caso de medicina, ¿no? En el parcial de, no sé, de fisiopatología. O sea, estamos, digamos, con otros intereses, otras motivaciones y otras preocupaciones. Primero que nada, a mí me hubiera gustado que cuando yo estaba preparando, cuando tenía mucho tiempo, cuando no entendía por qué no ingresaba, me hubiera gustado que me digan que yo confíe en mí mismo, que vaya al examen con tranquilidad, que confíe en mi capacidad, de tal manera que pueda resolver el examen con toda la confianza del mundo porque son tres horas las que nos dan y son solo cien preguntas. Y parece complicado, pero en realidad cuando se realizan los exámenes, cuando los doctores, nuestros doctores realizan el examen de admisión, pues no pueden hacer una pregunta tan complicada para que se pueda resolver, no sé, en varios minutos, ¿no? En cinco minutos, no. ¿Cuántas preguntas vienen en el examen de admisión? Vienen cien preguntas, ¿cierto? Y de esas cien preguntas, ¿cuántas horas nos dan? Son tres horas. Quiere decir que más o menos por pregunta nos dan un minuto y, no sé, creo que treinta segundos, por ahí más o menos. Entonces, obviamente no van a hacer, pues, este examen de admisión tan complejo, ¿no? En realidad es fácil. Cuando tú te vas por el camino adecuado, la pregunta sale en treinta segundos y a ti te dan más de un minuto para que tú puedas resolver esa pregunta. Nunca hacen una pregunta compleja. Y es más, te voy a decir algo que va a sonar, no sé, si doloroso, tal vez ofensivo, pero el examen de admisión va a ser uno de los exámenes más fáciles que vas a dar en tu vida preuniversitaria y universitaria. ¿Por qué? Porque dentro de la universidad vas a tener exámenes más difíciles. Y no más difíciles porque sean temas más complejos. Tal vez sí, un poquito más complejos, pero el tiempo que vas a tener para estudiar esos temas va a ser menos porque no solamente es ese curso que estás llevando en el cual vas a tener el examen. Vas a llevar muchos otros cursos. Y las tareas y los trabajos, aparte de preocuparte por estudiar para tu examen, te va a quedar chico el tiempo. Y no es que se trate de una cuestión de responsabilidad porque yo he visto que hasta el más exitoso en cuanto a notas se refieren de mis compañeros, o sea, los que sacan buenas notas, también les falta el tiempo para poder abarcar muchas veces todos los temas. Es que no es fácil. Entonces, pero en el examen de admisión tú tienes como varios meses, como seis meses, como cinco meses para prepararte para un examen. ¿Y sabes qué? No te acostumbres a que el examen de admisión sea un examen que está bien redactado, donde no hay ambigüedades, donde la pregunta se entiende perfectamente bien. Bien, porque tú te imaginas que haya una pregunta que sea ambigua, uy, se arma un escándalo. Y pues muchas personas y docentes comenzarían a criticar a la universidad diciendo ¿cómo es que una universidad de prestigio puede tener un examen de admisión con preguntas ambiguas? Pero eso no pasa, ¿cierto? Las preguntas están bien hechas, pasan por distintos filtros. Cuando los doctores hacen las preguntas para el examen de admisión, el banco de preguntas, todas esas pasan por un filtro de redacción para ver si está bien sustentada y eso. Eso no vas a encontrar en la universidad. En la universidad tú vas a encontrar preguntas que a veces no se entienden bien, que en donde no hay una sola clave, si no hay dos claves, o hasta tres claves válidas que se pueden sustentar. A veces ninguna de las tres es la respuesta más correcta y ni hablar, ni hablarte de que si estas preguntas respetan la ortografía y la gramática, pues nada que ver. Muchas veces ni siquiera se entiende por eso. Y a ver, reclámale al doctor, reclámale al profesor del curso que ha hecho el examen que la pregunta está mal por múltiples motivos. A ver si te va a hacer caso. Eso pasa en la universidad, pero eso no pasa en el examen de admisión. Entonces, tienes un examen muy bien elaborado y la pregunta no es difícil, la redacción no está mala, la redacción está perfecta, se deja entender por qué es así el examen de admisión. Muchas de las preguntas que tú haces o resuelves en tu academia, en sus libros que ellos te venden, son preguntas más complejas. Para que el profesor te pueda explicar, pues, y pueda abarcar todos los teoremas en una sola pregunta y tú puedas entenderla mejor. Pero en el examen de admisión, las preguntas no son así. Las preguntas salen rápido. Es que tú te vas por el camino correcto. Y para saber eso, obviamente, necesitas experiencia, necesitas práctica, etc. Mi mensaje con esta pequeña parte es decirte que el examen de admisión es uno de los exámenes más fáciles que tú vas a dar en tu vida, porque en la universidad, de verdad, van a haber exámenes que te van a hacer llorar, van a haber exámenes donde vas a estar a punto de jalar o vas a jalar el examen, no necesariamente el curso, pero el examen. Entonces, el examen no es difícil. Ahora, además está decirte que tú estudies, porque eso se supone que lo has hecho. Y yo no estoy diciendo que tú te sientas mal porque una tarde tú estabas resolviendo tus ejercicios, tus problemas y de pronto tu celular sonó y era el WhatsApp de un amigo o una amiga o de pronto dijiste voy a buscar este tema que no me acuerdo de la revolución francesa y agarras tu computadora y entras a YouTube y buscas revolución francesa y terminas de ver el video de revolución francesa de unos 3-4 minutos y entendiste, pero de pronto te aparecen, no sé, noticias del fútbol, el nuevo video de tu YouTuber favorito, etc. y te distraes. Y esto de agarrar el celular o la laptop empezaste a las 3 de la tarde y terminas como a las 7 de la noche y te das cuenta que sigues con el celular, sigues con la laptop y te has distraído. Si piensas que por eso no vas a ingresar, estás equivocado. El examen de emisión, la sensación y esas cosas siguen siendo la misma. Quizás el examen varíe un poco cada año o en cada convocatoria, pero en general la sensación de nerviosismo, de pánico, de miedo, de ansiedad, ya que el examen está cerca, todos o prácticamente todos los postulantes lo hemos sentido. Entonces, esto quiere decir que si tú dentro de unos días ingresas a medicina, ingresas a derecho, a psicología, no es porque tú seas más inteligente que tu compañero que sacaba más nota en la academia, sino porque tú tuviste la capacidad de manejar mejor tus emociones. Para mí, el examen de admisión no es un examen de conocimientos. Lo demás está decirte que hayas estudiado. Pero más que un examen de conocimiento, creo yo, el examen de admisión es un examen de emociones. Y la prueba consiste en cuánto tú puedes controlar tus emociones. Así que lo que tienes que hacer tú es ir tranquilo al examen. Olvídate de la presión familiar, olvídate de la presión que tú mismo te pones, olvídate de la presión de los amigos. ¿Sabes? Tú te imaginas en los cinco años y medio, tú te imaginas cuántas personas me trataron de desanimar. Y no te voy a hablar de amigos, te voy a hablar de familiares. Mi papá, mi hermano mayor, mi otro hermano, mi mamá, todos en algún momento me dijeron ya olvídate de San Marcos, ¿sabes qué? Es un capricho. Yo no quiero que seas un fracasado. Mejor postula a otra universidad, más fácil. Ahorita ya estarías estudiando medicina y esas cosas. Y obviamente a mí me hacía sentir mal. Pero yo sabía lo que quería. Yo sabía que quería estudiar medicina en San Marcos y yo sabía que estaba cerca de alcanzar esa meta, sino que algo de lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso es que no ingresaba. Y es más, cuando yo ingresé a la universidad, cuando yo ingresé el 2 de septiembre del 2018, mira cómo yo me acuerdo la fecha, lo tengo así muy grabado en mi mente, nadie de mi familia se imaginaba que yo había ingresado ese día. Ni siquiera sabían que yo daba examen de admisión ese día. Imagínense. Porque ellos ya sabían, ellos ya sabían que cuando me preguntaban, oye, ¿cómo te fue en tu tercer examen, en tu primer examen, en tu segundo examen? Yo les decía, sí, pero la verdad es que el examen se puso complicado. Siento que me faltó el tiempo, si hubieran marcado esto. Y ellos como que, ah, ya, otra vez seguro no. Seguro no está en cuadro. Otra vez seguro no va a ingresar. Yo imagino que pensaban eso y la verdad es que era válido, ¿no? Porque año tras año, ciclo tras ciclo, y yo no ingresaba a la universidad. Por eso es que el día que ingresé a la universidad, pues nadie, mis familiares, se lo esperaban, ¿no? Y todos se alegraron ese día, hasta que por fin, ¿no? José ingresó por fin. Y cuando yo ingresé ese día, mi hermano mayor que vino a visitarme entre muchos otros familiares, mi hermano mayor me abrazó, obviamente me felicitó y me dijo, espero que todo este tiempo que has invertido valga la pena. Y pues yo sé que lo decía, yo sé por dónde lo decía, era que me decía, espero que todo este tiempo que has perdido valga la pena. Más o menos por ahí, y obviamente yo me sentí un poco triste porque que lo diga mi hermano mayor, ¿no? Pero también lo entendía y a pesar de que fue una sensación de tristeza, pero pequeña, porque mi alegría por haber ingresado por fin a la decana de América, a la facultad de medicina, a la más difícil, yo estaba más feliz y esa felicidad era mucho más grande que cualquier otra cosa. Y obviamente cuando mi hermano me dijo eso, yo no le respondí nada, pero yo en mi mente me dije a mí mismo que yo le iba a demostrar que sí iba a valer la pena. Te hablo de esto del 2 de septiembre del 2018, han pasado más de tres años, yo estoy a punto de empezar mi cuarto año de medicina y ¿saben qué? Les digo, hoy todos mis familiares o la mayoría, pero por no decir todos, están orgullosos de mí porque estoy estudiando medicina en una universidad muy buena, tal vez una de las mejores del Perú, estoy estudiando gratis, estoy estudiando continuamente, yo no estoy parando mi educación porque no tengo dinero para pagar a la universidad porque la universidad es gratuita, pero sí he tenido otros familiares que han tenido que parar un año, dos años, porque no tienen dinero para seguir pagando a la universidad privada, entonces tenían que trabajar todo el año y regresaban al año siguiente, hacían esas pausas. y al final una carrera que dura normalmente cinco años se extendía a siete, ocho, diez, hasta más años para acabarla porque no hay dinero. Y yo estoy estudiando de corrido y es importante porque, digamos, tu cerebro está activo en todos esos años, ¿no? Yo no digo que el otro camino sea malo, pero también tiene sus consecuencias, así como yo, por ejemplo, como yo que me demoré a ingresar, o sea, yo, digamos, sacrifiqué todo eso al principio y ahora estoy de corrido. Y no solo es eso, hoy en día yo prácticamente vivo solo, es decir, yo me mantengo, yo pago la luz, el agua, pago el internet, pago mi comida, no recibo una mensualidad por parte de mi mamá que, pues, no tiene y bueno, ok, no recibo nada por parte de mi mamá, por parte de mi papá, por ahí que recibo propinas y te voy a decir montos para que más o menos sepas, es como cuando lo voy a visitar me da como 50 soles en un mes, a veces me da 200 soles en un mes, pero máximo 200 soles al mes y aparte de eso me paga el inglés y ya, estoy estudiando inglés también porque cuando tú estés en la universidad, independientemente de qué carrera estés estudiando, te vas a dar cuenta que el inglés es importante. entonces, yo un día le dije papá, necesito estudiar inglés porque siento que la universidad me está costando mucho y obviamente como él ve que su hijo estudia, ve el sacrificio que hago, pues, ¿qué papá no te va a ayudar, no? Si ve que tú te esfuerzas. Entonces me dijo, está bien, yo voy a pagar el inglés. Y ya, y a mi mamá que hoy en día no me da nada, pues, tampoco le estoy yo pidiendo, ¿no? Pero yo creo que mi mamá hizo todo el trabajo antes de, Ella me apoyó bastante, me crió solita desde mi niñez, mi adolescencia y, pues, cuando me estaba preparando también ella era la que pagaba la mensualidad, entonces hoy la entiendo. Pero, ¿cómo me mantengo yo solo? Porque aparte de estudiar en una universidad muy buena como es San Marcos, yo creo por los alumnos, aparte de eso, es que estoy becado, tengo la famosa beca permanencia de Pronavec, que, pues, gracias a Dios lo conseguí, pues, con el menor puntaje de esa convocatoria. Yo creo que fue un milagro, pero tal vez Dios, en mi caso yo creo que Dios, ¿no? Pero tú puedes creer los astros, que es la suerte, lo que sea. Yo voy a decir Dios, que gracias a Dios, pues, no sé, él sabía lo que yo necesitaba y me dio la beca. Y con esta beca yo recibo una mensualidad. Una mensualidad que es, una mensualidad es más o menos un sueldo mínimo. Ahora, te dejo de tarea buscar en internet cuánto es el sueldo mínimo. Un sueldo mínimo que me alcanza, que me alcanza para pagar, como te digo, el internet, para pagar mi comida, para pagar los servicios básicos de agua y luz, y un dinero que me dieron para comprar esta laptop. Por ejemplo, yo antes de esto no tenía laptop. No tenía laptop. Entonces, mira, estoy estudiando medicina en una de las mejores universidades de mi país. no me preocupo por pagar a la universidad. Estoy becado, recibo una mensualidad por parte del Estado. ¿Qué más? Ingresar a la universidad me ayudó a cambiar un poco mi miedo a estar en público. Por ejemplo, si yo era un poco más retraído, un poco más tímido. Y estar en la universidad como me cambió el chip. Me cambió el chip. Y es por eso que hoy en día cuando tú eres así como que más abierto a las cosas, las oportunidades se te presentan en todos lados. Entonces, imaginemos que tú no logras tener la beca y tú la necesitas. Existen muchas otras formas de conseguir dinero para que tú te puedas mantener estando en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad te abre puertas, amigo, amiga. El sacrificio que estás haciendo ahora vale la pena. De verdad, ahora tú tienes que trabajar el doble, el triple para ingresar a la universidad, tal vez para mantenerte. Y en la universidad las cosas no van a cambiar mucho. Pero con el tiempo todo el esfuerzo que haces va a valer la pena. Entonces, uno pensará ya, pero José, tú pudiste ingresar hace tiempo. Pudiste estar estudiando, por ejemplo, otra universidad que tiene medicina. y que está acá en Lima en la capital es la universidad Villarreal, ¿no? Y me puedes decir tú, tú podías haber ingresado a Villarreal y hoy por hoy estarías tal vez acabando, ¿no? O trabajando ya como médico. Es cierto, pero sabes, mi objetivo no es trabajar. Porque trabajar lo he hecho yo desde niño. Lo estoy haciendo ahora indirectamente y directamente sigo trabajando y estudiando a la vez. Entonces, mi objetivo no es trabajar para ganar dinero y esas cosas. Mi objetivo era ser feliz y era por preguntarme, ¿pero por qué yo no puedo ingresar a San Marcos y por qué todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero por qué hay chicos y chicas que logran ingresar a la facultad de medicina y por qué yo no? ¿Qué yo no tengo? ¿Qué me falta? ¿Acaso no puedo? Y yo quería ingresar a esta universidad y de pronto cuando logré vencer ese miedo al examen y cuando logré ingresar a la universidad conocí a los chicos que ingresaban a medicina. Que cuando yo me preparaba así como tú yo pensaba que ellos eran unos genios, eran unos capos porque siempre en la academia destacaban y pues eran los típicos maestros, ¿no? Pero en la universidad te das cuenta que ellos también se equivocan, ellos también pueden jalar algún que otro examen que hay momentos donde tú les puedes ganar en una determinada prueba, en un determinado parcial, etc. Entonces no es nada del otro mundo. Sí son compañeros muy talentosos, muy buenos, muy responsables y lo bonito de estar al menos dentro de mi facultad de medicina te digo en San Marcos es que la competencia es bastante grande. Esos compañeros que han ingresado también se han esforzado o por su propia capacidad lograron ingresar a medicina y son compañeros que académicamente te impulsan a seguir tú también a ser responsable a competir porque ellos también lo hacen y tú estás en un contexto donde todos estudian tú no te vas a quedar atrás y es así. Entonces, tal vez eso no hubiera sabido pero igual si yo hubiera seguido estudiando no sé, por ejemplo, postulado a la Universidad de Villarreal y tal vez hoy estaría acabando yo creo que igual me hubiera ido bien con algunas cosas que seguro me hubiera preguntado por muchos años el por qué no ingresé a San Marcos pero yo creo que igual hubiera buscado mi camino. ¿Sabes por qué te digo? Por la pregunta que me hizo mi hermano cuando yo ingresé ¿te recuerdas? Él me dijo espero que todo lo que has hecho hasta ahora valga la pena como diciendo espero que todo este tiempo que has invertido o has perdido valga la pena ¿y de quién depende de que tu futuro valga la pena o no? De ti. O sea, yo tenía dos caminos ¿no? O seguir esforzándome perseverando perseverando que pronto iba a ingresar a San Marcos y ahora estoy aquí ese fue el camino que yo decidí o decir ¿sabes qué? Estoy perdiendo mi tiempo entre comillas y mejor me voy a otra universidad donde no digo que la universidad sea menos que San Marcos pero no hay que negar que su examen es más accesible ¿cierto? Entonces si yo hubiera ido por el otro camino de ir a otra universidad donde el examen de admisión es más accesible yo creo que igual hubiera cumplido mi sueño tal vez yendo por otra ruta una ruta B porque al final el éxito de lo que tú haces depende de ti y esto también es importante para que tú te des cuenta porque yo como te digo yo cuando me preparaba pues tú me puedes decir oye José ya tengo dos años sin mi padre mi padre ya no quiere que me prepare dice que ya no me va a apoyar lo mismo que me dijeron a mí cuando yo tenía cuatro años cinco años preparándome entonces tú me puedes decir eso ¿qué me recomiendas? tú en tu caso seguidas de ingresar ¿me recomiendas a mí también seguir? depende de lo que tú sientes yo te digo yo te digo que te pares pares un momento en lo que estás haciendo y te pongas a reflexionar ¿tú quieres ingresar a San Marcos? sí ya y eso es lo que realmente quieres o sea ¿tú quieres estudiar en la facultad de medicina de la universidad nacional mayor de San Marcos una universidad que está en la capital del Perú en Lima y una de las mejores universidades del Perú y una universidad que tiene relativamente prestigio a nivel de Latinoamérica y bueno y el mundo en general ¿estás seguro de eso? y yo me dices sí yo quiero estudiar ahí es mi sueño ok entonces continúa yo tenía esa sensación cuando me preparaba pero ahora si yo te pregunto ¿y tú quieres realmente estudiar medicina en San Marcos y tú me dices no sé es que realmente también me gustaría estudiar esto en tal instituto o me gustaría estudiar arquitectura si tú no tienes claras las cosas tal vez lo que tú quieres en San Marcos es un capricho y como te digo al final el balance de los resultados de las cosas que tú estás haciendo ahora y que más adelante va a traer resultados las consecuencias de eso sean positivas o negativas va a depender de ti entonces el tiempo que estás que has ocupado ahora desde que empecé a estar preparado no sé cuánto tiempo sea ¿es una inversión o es un tiempo perdido? la respuesta depende de ti amigo otra pregunta que me hacen bastante es oye José sobre todo en Instagram y pues como te digo no tengo tiempo a responder pero casi siempre veo que es lo mismo es que me dicen recién acabo el colegio o me estaba preparando pero no sé siento que no enseñan bien ¿en qué academia estudiaste? algunos me dicen ¿en qué academia estudiaste? otros me dicen ¿en qué academia me recomiendas estar? mi consejo sabes es con respecto a las academias es que no importa en qué academia estudies porque te voy a decir algo en todas las academias siempre vas a encontrar buenos profesores que te hacen entender el tema de diferentes cursos y vas a encontrar profesores regulares que por ahí pues van a enseñar y nada más no tienen tiempo para responder preguntas es que enseñan pero digamos su metodología no les ayuda tanto y otros que sí son que tú con sus bromas tal vez o es muy didáctico le entiendes perfectamente en todas las academias vas a encontrar profesores así buenos y regulares todas las academias son un negocio entonces tú tienes que buscar la academia que se acoja más a tus posibilidades de pagarla y pues me imagino que precios ha variado hoy en día y aparte de academias hay muchas también he visto muchas academias virtuales no importa dónde te prepares depende de ti si tú ingresaras a medicina primer puesto y eres cómputo general no es por la academia es por ti porque tú te has esforzado porque tú te has privado de otras cosas y pues al final se ve los frutos en el examen de emisión y te puedo probar esto porque te digo que no depende de a qué academia vayas no importa dónde te prepares porque si yo si yo hago una encuesta a mis amigos de o si les pregunto no una encuesta eso es muy elaborado pero si yo les pregunto a cada uno porque obviamente en su momento hemos hablado de esto con mis compañeros con mis amigos y les pregunto oye dónde te preparaste y me van a mencionar a toitita las academias desde las más conocidas las que te bombardean de publicidad en todos lados hasta la academia que nunca has escuchado en tu vida pero que existía y que su mensualidad estaba bajísimo era barato hay estudiantes que vienen de esas academias entonces no importa la academia amigo amiga y a veces me preguntan oye cómo es o sea cuánto está yo no trabajo en academias no sé cuánto está no sé no sé no sé no sé incluso no sé cuál es la modalidad etcétera pero te digo lo que yo veo y lo que en esos cinco años y medio vi de las academias pues nada chicos mi recomendación es que vayas tranquilo al examen tú confía en todo lo que sabes no importa si un día te distrajiste en la tarde con tu celular eso no importa sabes tú no vas a ingresar porque te distraías en las tardes con tu celular no tú vas a ingresar porque controlaste muy bien tus emociones durante el examen algunas recomendaciones básicas al momento del examen pues ve tranquilo sé ordenado a la hora de resolver las preguntas es decir ve pregunta tras pregunta y así si una no te sale pasa a la siguiente y así si no te sale pasa a la siguiente y resuelve así hasta que te salga ¿no? y de forma ordenada porque las preguntas que estás dejando al final cuando ya terminas de resolver todo al final puedes regresar por esas preguntas porque ya tu mente está en otro estado ya en otro estado donde está súper activado lo has hecho trabajar durante como dos horas y media y en esa última media hora veinte minutos tu cerebro está así como que muy atento muy activo y esa pregunta que no te salía al principio del examen cuando empezaste el examen cuando iniciaba el examen pues ahora te va a salir te vas a dar cuenta y vas a decir oye ¿cómo no vi esto? ¿cómo no lo vi al principio? si estaba fácil porque tu cerebro ya está activado ¿me entiendes? sé ordenado cuando te digo sé ordenado es si no te sale esta pregunta a la siguiente si no te sale esta pregunta igual a la siguiente déjala y pasa a la siguiente y así no digas no te salen las cuatro primeras lenguajes y entras en tensión entras en densidad y luego de lenguaje te vas a matemáticas porque te recuerdas que últimamente matemáticas te iba bien y no te sale matemática y de pronto te das cuenta que mejor voy a resolver textos y te vas a texto y así te vas de un lado no sé ordenado al momento de dar tu examen de emisión ten cuidado también cuando marcas en la cartilla asegúrate de que estás marcando muy bien asegúrate de que la pregunta que estás marcando corresponde con la cartilla con la clave de la cartilla así que ten cuidado por eso te digo guarda la calma todo es un juego de emociones depende de cómo controles tus emociones para hacerlo todo bien porque tú puedes resolver bien el examen pero si la cartilla no lo marcas bien tampoco vas a ingresar ahora te das cuenta cuán importantes son las emociones vale la pena amigo mío amiga mía que estás detrás de esa pantalla te vas a dar cuenta que todo lo que estás llevando ahora pues te sirve son ideas malas las personas que dicen no es que voy a ir a medicina porque ahí no hay matemática estás completamente equivocado hay un curso que se llama biostedística donde vas a ver matemática de un nivel un poco más avanzado entonces tienes que aprender todo no te quejes de lo que estás aprendiendo ahora porque te va a servir más adelante de verdad de todo corazón espero verte en San Marcos espero que pronto seamos compañeros sanmarquinos independientemente de qué carrera estés postulando y si una vez me ves en la universidad pues salúdame y tal vez podamos tener una charla esa charla que no podemos tener ahora porque son seguramente muchas personas las que van a ver este video pero si me ves en la universidad y si este video te ha ayudado pues yo habré sentido en el fondo de mi corazón que el objetivo de este video cumplió mi motivación es motivarte mi motivación es transmitirte tranquilidad para este examen y puedas conseguir la meta que yo un día conseguí y decirte que los resultados de las decisiones que estás tomando ahora siempre dependen de ti no importa cuándo empieces yo tengo 25 años el próximo mes cumplo 26 voy a entrar cuarto año de medicina me he demorado cinco años y medio en ingresar a la universidad y no irás perdido el tiempo bueno pueden decir lo que sea a mí me está yendo muy bien y aparte de eso no es que sea el mayor en mi universidad yo tengo una edad promedio porque tengo es cierto tengo compañeros menores que yo que tienen 22 años 21 20 yo tengo casi 26 ya voy a cumplir 26 pero también tengo compañeros que tienen 27, 28, 29, 30 y hay otros compañeros también que están entrando a corto año en medicina así como yo en San Marcos que están borreando los 50 años con esto qué te quiero decir que pues para los sueños no hay edad y si perseveras siempre vas a conseguir y vas a lograr lo que tú quieres así que esfuérzate mucho por favor concéntrate bastante ya falta poco espero que este video te haya motivado sobre todo te haya dado tranquilidad y pues en todo este tiempo puedas reflexionar en cómo vas a controlar tus emociones en el examen de misión te deseo muchos éxitos amigo, amiga comparte este video con tus compañeros de academia compártelo en tus grupos en los que estás para que otros puedan ver este video y también puedan sentir esa tranquilidad que tal vez necesiten no lo sé seguro que me estoy olvidando de muchos temas que podría hablarte para motivarte ahora pero el video sería súper largo y pues no puedo hacer eso este es uno de los pocos videos que voy a hablar sobre el tema preuniversitario pero es un video yo siento que va a ayudar a muchas personas porque porque es parte de todos lo hemos vivido así como ustedes todos absolutamente todos los que hemos postulado pues hemos sentido esa ansiedad pero ya está una vez que estás adentro empieza otra vida vas a sentir otro tipo de ansiedad con los parciales te mando un fuerte abrazo no te olvides si te gustó este video también suscríbete a mi canal para que puedas conocer un poco más de medicina y mi vida y cómo va mi proceso desde que ingresé hasta que acabe mi carrera y quizá un poco más te mando un fuerte abrazo amigo mío amiga mía y conmigo será hasta el próximo video no olvides seguirme en Instagram esta es mi cuenta juz.patine adiós y